El Club Deportivo Ingenio puso fin de manera festiva a la temporada 2017-2018 con una jornada de convivencia, animación y diversión tanto para niños como para adultos. El campo municipal de Césped Cristóbal Herrera de Ingenio Casco se convirtió en un espacio para diversos encuentros no competitivos entre niños y niñas de todas las edades y también para albergar diferentes atracciones infantiles y de animación con varios hinchables e incluso una fiesta de la espuma. La jornada contó también con la presencia de numerosos jugadores, familiares e integrantes de este club deportivo. De esta forma se pone fin a unos meses de intenso trabajo, dedicación y logros deportivos para dar paso a un merecido descanso que permita afrontar con fuerzas una nueva etapa deportiva.